La asamblea llama a siete consejeros de participación suplentes para posesionarlos esta noche. Ocurre ante el limbo que existe luego de que el organismo no designara al presidente del Consejo de la Judicatura y ahora no tiene mayoría para instalarse en sesión de pleno. Con la posesión se espera que el Consejo ya pueda reunirse. Al respecto nos informa Jacqueline Rodas. Ante el caos generado porque el Consejo de Participación no designó al presidente del Consejo de la Judicatura y ahora ya no tiene quórum para resolver la situación, la Asamblea Nacional nuevamente llama a consejeros suplentes para ser posesionados. La sesión será hoy a las ocho de la noche. Por la lista de hombres convocan a cuatro. Carlos Figueroa, Alan Molestina, Teddy Tama y Mauricio Gallardo. Y por las mujeres a tres. Graciela Mora, Marlene Montesinos y Catalina Pérez. Esta vez, varios confirman su asistencia y esperan reunirse lo más pronto. Analizarán si pueden nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. El espíritu con el que yo voy es de que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla pues con sus obligaciones, con sus tareas que tiene establecidas en nuestra Constitución y no lamentablemente como ha ocurrido durante este periodo. El hecho de que nosotros nos posicionemos permitirá que se desbloquee algunas de esas cosas como por ejemplo la elección de quién va a ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Yo creo que eso se deberá. Si la terna fue en consenso elaborada en la Corte Nacional, yo creo que se debe elegir a alguien. Esta mañana Hernán Ulloa convocó a sesión y otra vez no pudo instalarla. Solo asistieron por Zoom Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz.